Padres de los niños fallecidos en México, cuando colapsó la escuela primaria a la que asistían durante el terremoto de septiembre de 2017, aseguraron que solo esperan justicia. En una conferencia de prensa en la capital, dijeron que no están interesados en ningún acuerdo. La semana pasada, las autoridades mexicanas anunciaron que habrá un proceso penal contra la dueña y directora del colegio privado, cuyo derrumbe causó la muerte de 26 personas, entre ellas 19 niños. Lo único que puede mitigar mi dolor como madre de la pérdida de mi hijo José Eduardo es justicia y que sea la verdad. Nosotros nos oponemos y no vamos a aceptar ningún arreglo, ninguna reparación, porque lo único que buscamos, como se los dije, es justicia. Un juez vinculó a la directora Mónica García Villegas a un proceso judicial por el delito de homicidio culposo. García Villegas es señalada por haber construido irregularmente un departamento sobre el colegio que dirigía que pudo haber debilitado toda su estructura. Era buscada por Interpol cuando fue detenida hace días. El nombre de Miss Mónica, como la llamaban los alumnos y el personal del colegio Repsamen, ha aparecido en las pancartas de todas las manifestaciones que los padres han realizado en reclamo de justicia.